Voy a reír, voy a aguantar, yo la mamá que sabrí, es que tú no vas a ir. Voy a reír, voy a aguantar, yo me conté que la vida es una sola. Voy a reír, voy a aguantar, yo me voy a aguantar, yo me voy a aguantar. Voy a aguantar.